Volvemos con las historias de latinos en Nueva Zelanda. Hoy tenemos a Diego contándonos toda su experiencia trabajando como electricista acá en Nueva Zelanda y viviendo en Invercágil con toda su familia. Escuchemos. Hola Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por sumarte a esta propuesta, como siempre, por estar por acá. Contame un poco cómo están, a dónde estás. Hola Romy, ¿cómo estás? Buenas tardes, espero que todo bien por ahí. Bueno, acá estamos en la Isla Sur, en Invercargo. Invercargo, Invercargir, depende con quién eres. Ya pronuncias kiwi. Invercargo. Así que hace un año y cinco meses exactamente que llegamos en familia después de haber investigado durante año y medio, dos años en la pandemia. Usamos un poco la pandemia para estudiar un poco inglés y prepararnos, armar el proyecto para migrar. Ahí es donde fue que te conocimos en pandemia con tus primeros videos. Un día nos fuimos. Así que nada, apenas pudimos llegar y nos permitieron entrar. Entramos con una visa de estudiantes acá en la Isla Sur. Y en este caso, bueno, yo y mi señora, los dos, entramos con visa de estudios para estudiar inglés. Teníamos dos planes, básicamente. Uno era estudiar inglés con un Padway a un máster, que yo tenía el Padway para hacer el máster, o conseguir el sponsor para conseguir la visa por tres años y poder estar por acá, ¿no? Así que, bueno, se nos dio, dentro de todo, bastante rápido conseguir el sponsor. Como mi profesión es electricista. Y en Argentina, bueno, logré aplicar y hacer la convalidación de mis credenciales o mis títulos de Argentina acá en Nueva Zelanda. Es un proceso un poco largo, pero se puede hacer. Y, bueno, aplicamos a la visa de trabajo. Tardó como 100 días. Fue un poquito estresante esa parte. Sí. Pero, bueno, bien. Salió la visa, arrancamos a trabajar y empezamos a acumular horas para, como electricista, que son los que nos, cuando vos aplicás a lo que le llaman acá el assessment, para convertir tu licencia, tu experiencia y tu título de Argentina en Nueva Zelanda, normalmente aplicás con toda la documentación, ¿no? Ajá. Y te hay ciertos requerimientos ahí. Y te piden, normalmente te piden que hagas determinada cantidad de horas de trabajo en Nueva Zelanda. Te piden que hagas la Electrical Regulation, que son de Nueva Zelanda y Australia. Y depende tu experiencia, tu título, tus años de experiencia. Te piden que hagas el Stage 1, 2 o 3. Son diferentes bloques o números de estudios que tenés que completar. En mi caso me pidieron mil horas de práctica. Las regulaciones eléctricas se las piden a todos. Y el Stage 3, que es práctica del assessment, que es una semana de examen puramente práctico, orientado a la parte práctica, habilidades, skill práctica, ¿no? Así que, bueno, este año afortunadamente completamos todos los pasos y te obtuvimos la licencia full como electricista en Nueva Zelanda. ¡Qué grande! Bueno, te adelantaste un poco y me estás faltando una parte. Cuando vos llegas acá al país con Pisa de Estudios, ¿qué trabajo buscas o cuál es el puesto de trabajo que te permite ser electricista pero sin el registro o con el registro limitado? Es bastante difícil, distinto y difícil para hacer trabajo como electricista en sí. Lo que podés hacer es como trade assistant pero no podés hacer básicamente nada. Es muy básico lo que podés hacer y es verdaderamente más complicado conseguir trabajo de esa forma. Pero así es como empezás hasta que tengas tu licencia, digamos. No, en mi caso no. Directamente yo apliqué al assessment. Es como cuando vos haces una revalida de títulos. En este caso el ente se llama IWRB, que es la Electrical Worker Registered Worker. Es el ente o como por ahí le llamamos en Argentina el colegio de profesionales, ¿no? El colegio, sí, sí, sí. Entonces aplicás a ese assessment y esos son los que te evalúan todo el proceso de aplicar y eso y quizás te gastás unos 2.000 dólares porque 1.600 más unos 180 más los papeles que tenés que traducir y todo eso te gastás unos 2.000 dólares para aplicar el assessment que eso te van a dar después una tarjetita que es básicamente esto, que es una Limited License, que vos estás supervisado, bajo supervisión. Claro. Vos tenés que ir completando diferentes etapas para poder ser un electricista full, ¿no? Bien, bien. Bueno, nosotros igual... Yo entré como electricista. Es decir, yo entré ya como electricista con la licencia limitada con un supervisor hasta que acumulas la experiencia y eso, ¿no? De una. ¿Y qué tal el trabajo acá? No, bien. La verdad que en relación con Argentina es bastante más simple. Ajá. Por el tipo de construcción que es todo en seco. Allá es todo concreto, ladrillo, ¿no? Entonces acá es todo muy... Está todo muy sectorizado. Es decir, electricista acá es electricista y no toca más nada en absoluto. Sí, sí. Nadie toca las casas, ni siquiera el propio dueño hace modificaciones en la casa, llaman a la electricista para todo. Así que, no, la verdad que como experiencia está bueno. Bastante distinto en algunos aspectos técnicos, con respecto a Argentina al menos. Ajá. Pero, no, está bueno. Y después, con los materiales que se trabaja, algo que noté mucho es la gran diferencia que son todas primeras marcas y productos de primera línea, que quizás en Latinoamérica hoy a nivel precios es muy excesivamente caro. Claro. Y cambia mucho. De una. Bueno, bien. Y eso que he escuchado bastante acá, que el electricista también le dan todo, ¿no? O sea, le dan el equipo de protección. Bueno, vos te tenés que comprar tus herramientas. Sí. Todo lo que es elemento de protección personal, los famosos PPE, ¿no? Te los provee la compañía. Qué sé yo, auriculares, antiparra, botas, indumentaria, ropa, ¿no? Toda la ropa está certificada, toda la ropa cumple con estándares, ¿no? Mira. Y, sí, lo que, por ejemplo, los tradies acá, los electricistas, los que dicen tradies, que son Flamberg, Electrician, los Gaffiter, todos estos tipos tienen, tenemos nuestras propias herramientas, ¿no? Las herramientas son propias, normalmente siempre te dan una camioneta. En mi caso, afortunadamente, me dieron una van nueva a cero kilómetro, así que yo le puse mis herramientas y ya está. Es decir, la tenés todo el tiempo con vos y es la camioneta. Sí, la verdad que en ese aspecto, por cada electricista hay una camioneta. Entonces, llega una hora, tres electricistas llegan con tres camionetas, que son muy distintos en Argentina, al menos. Sí, sí, sí. Sí, eso lo hemos notado acá. Bueno, igual con respecto a todo lo que tiene que ver la licencia y el registro de electricistas, nosotros ya hicimos un video en el canal explicando el paso a paso, que de hecho, bueno, Diego, creo que vos te contactaste con Marcos, que es el que estaba ahí, y Marcos lo hizo entrar a un grupo de WhatsApp que hay, que lo vamos a dejar en la descripción también para los electricistas interesados. Pero está todo en la página que mencionó Diego, que es la EWRB, ¿o no? La voy a dejar escrita acá, porque está toda la información ahí. Les voy a dejar también el video anterior, pero quería preguntarte, Diego, antes que cambiemos un poco de tema, ¿qué onda el inglés en esta área de trabajo? Bien, a ver, bien. Por cierto, acá en Southland, que sería la provincia de... La provincia de Southland, la ciudad se llama Invercargo. Por cierto, el acento es bien duro. El slang es bien kiwi. Yo digo siempre que acá no hablan tres idiomas oficiales, sino que hablan cuatro. El inglés, el maori, la seña y el kiwi, porque acá es kiwi, ¿no? Es inglés. Sí, sí, sí. Entonces, en lo personal, siempre que por ahí comento, es bajo mi experiencia, es muy distinto el inglés que uno puede estudiar en una academia, en un curso, a lo que es el inglés en la calle. Si bien yo hice un poco de inglés, un par de meses de inglés, que fue cuando ingresé a Nueva Zelanda, que entré como estudiante, ¿no? Pero después la calle es realmente un poco duro, un poco estresante, pero nada, hay que ir para adelante, ¿no? Sí, sí, olvídate, olvídate. Pero bueno, básicamente hay que armar un buen proyecto y prepararse. Porque si no te preparás o tenés más o menos estudiado un poco cómo son los procesos y las cosas acá, se te vuelve un poco quizás estresante el proyecto. Entonces, si venís preparado, con información, con contactos y eso, todo empieza a fluir de otra manera. Bien. Y todo va a la camina. Y más cuando venís con familia. Con hijos, sí, sí, tal cual. Cuando venís solo una cosa, cuando venís con familia, es distinto. También los chicos prepararlos, coacharlos un poco, porque por ahí se encuentra que si no estudiar en inglés se les complica. En nuestro caso, los chicos habían estudiado un par de años inglés. Así que fue una adaptación relativamente rápida. Así que el mayor inconveniente. Por ahí hoy nos cuesta un poco más a nosotros, pero es el día a día que lo vamos a hablar. Bueno, justo te iba a preguntar sobre los chicos y sobre cómo están llevando la vida ahí en Invercágil. Sobre todo ellos, ¿cómo se han adaptado por el tema de la edad? Es una pregunta que me hacen mucho sobre las familias. A la escuela, a las actividades, a los amigos. Mirá, en nuestro caso, siempre desde la experiencia personal, ¿no? Si bien los chicos llegaron con 16 y 13 años, ¿no? Ya con una base de inglés de 6 años más o menos de estudiar en Argentina en la academia, ¿no es cierto? No fue tan traumático para los chicos puntualmente. En el caso de Stefano entró en año year 12. Sería como un quinto año y le quedaría un sexto. Este año que terminaría year 13. Y si entró en year 8, ¿no es cierto? Que sería en el Junior Campus. Sí. Y el que viene ya pasaría al Senior Campus. A la High School. Exactamente. Pero bien, el tema es cuando son por ahí un poco más pequeños los chicos. Que no tienen una base. Que también se te complica para la parte cotidiana de la organización quizá de la familia. Le mandan más tiempo los chicos. ¿Entendés? Se va a entrenar ahora un rato rugby. Así que quizás por ahí es un poco más estresante porque los chicos demandan más tiempo. Entonces estos ya están más en automático, ¿no? Más grandes, se manejan solos. De una parte ya se manejan solos. Eso con la libertad. Bueno, que lo hablamos siempre de este país. De que es re seguro. Entonces los pibes como que no te preocupan tanto. El tema es que, por ejemplo, nosotros no lo sabíamos. Hasta los 16 años no pueden estar solos en la casa. No. Entonces corre río que por ahí lo vea un vecino o lo denuncie. Y te venga la policía de tu casa. Ah, creí que era hasta los 14. No, no sé lo que acá. No, perdón. Uno de 14 puede cuidar al más chico. Pero uno de 13 no se puede quedar solo en la casa. Sí, tenés que tener más de 14, me parece. Claro. En nuestro caso, por ejemplo, Stefano tenía 16. Estaba justo. Claro. Entonces se podía quedar con la hermana que tenía 13. Claro. Cuando tiene hijo más chico es más complicado porque no salía a trabajar los dos. Entonces esos son detalles por ahí que te quedan que no conoces cómo son las reglas del juego, ¿no? Claro. Ajá. Bueno, en términos generales nos adaptamos rápidamente. Siento que acá es, una vez que entendés cómo funcionan los procesos y cómo funciona el país en lo que respecto a certificaciones, convertir en licencia de conducir, es un país que entiendo que funciona todo bajo certificaciones. Para cada una de las cosas que vayas a hacer necesitas un papelito, un carnecito, un ID, tomar un curso, la parte de seguridad, todo eso está muy estructurado y funciona bajo esa manera. Para todo tenés que pagar también, ¿no? Todas estas certificaciones que uno va haciendo lo terminás pagando. Ni hablar las visas. No, olvídate. Es una... Yo siempre digo, ¿no? Che, ¿cómo te estás yendo por una celanda? Bien, la verdad que excelente. Para mí es la mejor inversión que he hecho en mi vida y es una inversión. Haber llegado a Nueva Zelanda fue una inversión, una apuesta grande que hicimos, que estudiamos durante dos años en Argentina, cómo dar el paso. Tal cual. ¿Y están contentos igual? Sí, la verdad que Invercargo es muy tranquilo. Te diría que hasta demasiado. Muy extremadamente, para nosotros, sumamente seguro. Dormimos con la puerta abierta, en la cochera nunca se cierra. O sea, dejan las bicicletas en la calle, la pelota. No pasa realmente nada. Es decir, es muy seguro. La verdad que por ahí escuchás que hay algún evento, viste, que han robado o han chocado algún negocio de los Bappers. Sí, 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 eso se escucha en todo el país. Es como que está de moda, el chocarlo con el auto, la vidriera, es como que está de moda. Pero nada, se ve que enseguida los agarran, no saben quiénes son y eso. Y no se arma tanto cachengue como en la Argentina, quizás. Bueno, y con respecto un poco al costo de vida ahí en Invercágil, yo sé que es de las ciudades más baratas que hay en todo Nueva Zelanda, por la lejanía en realidad que tiene con el resto del país. Queda lejos de Oakland, queda lejos de la capital que es Wellington, hace frío, creo que es la ciudad más austral. Entonces entiendo que el costo de vida puede llegar a ser un poco más barato que en otros lados. Entonces, mi pregunta va, justo estoy haciendo estas cosas sobre la situación actual del país, que mucha gente me dice, no, no se puede ahorrar, o sí se puede ahorrar. ¿Cómo llevan ustedes ese tema? Teniendo hijos, ¿no? Sí, a ver, una familia tipo, cuatro personas, chicos, adolescentes, ¿no? Yo creo que básico tienen que trabajar los dos, ocho horas. Mil, dos, por día, ¿no? Las cuarenta horas por semana. Porque se te vuelve quizás un poco cuesta arriba, ¿no? Sí. Básicamente yo entiendo que esto es directamente proporcional. Mayor nivel de inglés es mayor cantidad de salario por hora. Es directamente proporcional. Entonces cuando vos tenés mayor nivel de inglés, cobras más. Sí. Y si tenés una profesión, una skill o una profesión demandada, ya la situación cambia. Sí, para bien, ¿no? Pero hoy, acá en Invercargo, una casa para una familia tipo, estás hablando de 500 dólares. Ah, re barato. 500, 540, 480, depende la casa, la zona, depende si tiene doble vidrio, si no tiene doble vidrio, el sistema de calefacción de la casa. Claro. ¿No? Pero ponele ahí. A eso sumale 200, 250 de power, de energía eléctrica. ¿No? Sumale 50 más, si querés, de internet, porque normalmente acá asociás el power con internet. Ah, con el, sí. Sí, sí. Pero de verdad, un día unos 300, 250, 300 de power internet. Y, bueno, después mantén el auto. Acá todo el mundo, acá puntualmente todo el mundo se maneja en auto. Sí, sí, sí. De auto acá, sí, verdaderamente se te complica, porque por ahí, lo que tiene Invercargo, que yo todavía me estoy adaptando, es un poco al clima, respecto a que acá llueve, llueve, sale el sol, llueve, llovizna, graniza. Todo en escetas, así. Sí, viste, voy a decir, ah, es re loco esto, ¿viste? Entonces, pero nada, es decir, está piola. La verdad que no, no, no se va adaptando, es lo único por ahí, donde nosotros vivimos en Argentina, en Entre Ríos, es por ahí, o llueve, dos, tres días, y después tenés un par de semanas que no pasa nada. Claro. Acá todo el mundo, pasa la nube, pasa la nube y te descarga dos, tres milímetros. Mal, mal, aparte capaz que después al lado está el sol, ¿viste? Sí, sí, o llamá, no sé si estoy trabajando en alguna área, viajo mucho acá en el sur. Juntos por diferentes áreas, o en la misma ciudad, llueve en mi casa y no llueve en la zona sur, ¿entendés? O cosas así, entonces es muy loco, pero nada, eso. Ay, no, sí, sí, eso lo tenemos todos, pero bueno, nada, me gusta que estén tranquilos, ¿no? Ah, y olvídate, la verdad que muy relajado, muy relajado. Incluso en el trabajo, ¿no? Incluso en el trabajo, ¿sentís que el trabajo es relajado también? ¿Cómo se toman sus tiempos y hay que hacerlo bien? ¿O te apuran un poco? Bueno, nada, en mi caso, la verdad que lo resulta súper bien. Es un ambiente donde todos son profesionales, en cierta manera, entonces hay mucha libertad. Es decir, cuando se te decía que estaba bajo supervisión, es una cuestión más administrativa de que tengas... Claro, de cumplir tus horas. Claro, en mi caso, ¿no? Es más con una cuestión administrativa que otra cosa. Sí, no, repiola. Trabajo mucho para el hospital central de acá de la región que cubre todo lo que es Southland y una parte de Otago, lo que es Winston. Ajá. No, acá todos los accidentes o situaciones de emergencia que llegan, mueven el helicóptero para todos lados. Y vienen de Winston, de Wann, de Wann acá a veces. Ajá. Tianao. De varios lugares caen acá. Si acá es muy complicado, ya lo llevan a Daniden y si no, a Daniden ya para... Acá es South. Sí, pero bueno, como está la Universidad de Otago, que es muy fuerte en la parte de medicina, en Daniden, es como que si no pasás ese nivel de Daniden, estás complicado. De una. Sí, Diego, bueno, te hago una pregunta con respecto a los gastos. Bueno, si has visto mis videos que siempre hablo de gastos de a dos, ¿qué gastos crees que yo no estoy considerando en algunos videos con respecto a tener los hijos? ¿Qué gastos extras estarían generando ellos, por ejemplo? Bueno, más allá de la comida, por la edad que tienen y por tu hijo que juega al rugby, debe comer mucho. Sí. A ver, por ahí la escuela, no parece, si bien la escuela es pública, ¿no? Sí. Tienen tantas actividades y eligen, y acá los deportes son por diferentes season, por diferentes temporadas. Ajá. No, entonces ahí tenés, mirá, para que tengas una idea, Estefano en el año creo que tiene que haber gastado unos 800 dólares más o menos. Claro. En algunos libros y cosas que van ellos, van seleccionando y eligiendo de actividades y que vas pagando. Ajá. Lo que sí es fantástico es que tienen todo muy centralizado, todo bajo un sistema, ¿no? Donde vos vas viendo los perfiles de ellos, la evolución, todo. Ajá. Tenés todo, vas viendo todo. La verdad que eso está muy bueno. Y te tapan con emails de las actividades que van a hacer, si van a todo. Por ejemplo, no sé, no sé, no va, y si no va a clase hoy, y a la media hora que pasó, que no llegó, que tocó el tiempo de entrada, te llega una notificación al celular de que no está presente. Ajá. Miren, ¿eh? Por si salió de casa, por si salió de casa y no llegó, por ejemplo. Claro. Así que, nada, en ese aspecto, la parte educativa, ellos lo sienten como que es más fácil. Es más fácil, sí, eso he escuchado. En algunos aspectos, el tema de evaluación es distinto. Bueno, en el caso de Tisi no tiene créditos todavía que acumular, que juntar. En el caso de Estefano, él hubiese podido elegir año 11, ¿no? Podía haber retrocedido un año para atrás y empezar a juntar créditos de año 11, pero dijo, bueno, me esfuerzo, hago año 12, ¿no? Y ahí hay un detalle importante cuando los chicos son adolescente. Vos, teniendo año 12, con una nota de la escuela, vos podés cambiar el estado de la visa del estudiante, de tu hijo, y puede empezar a trabajar 20 horas. Ah, sí. Cuando tiene 16. Cuando tiene 16 y va a año 12, puede empezar a trabajar. Qué bueno. En periodo de clase, hasta 20 horas por semana. Ajá. No. Y en periodo de holiday, de vacaciones, puede trabajar full time. ¿Y él ya empezó? Sí, él está trabajando. Qué bueno. A ver, le hicimos la variación de condiciones de la visa de él, con una nota de la escuela, que él asiste a la escuela, que eso te lo hace todo en la escuela. Claro. Aplicamos, y en un par de días te llega esa letter de inmigración y que hacen la variación, y que él puede empezar a trabajar. Qué bueno. Aparte, para tramitar el DNI ya necesitabas el IRD, abrir cuenta de banco, para sacar la licencia de conducir. Él, por ejemplo, sacó la licencia de conducir Lerner, con 16. Lerner. Pedieron créditos por tener la licencia de conducir, créditos de la escuela. Después, después tuvo que retirar el práctico para sacar la estricta, así que ya se maneja solo. Qué bueno. Bien, en ese aspecto, bien. Ponele que tenés unos dollys ahí que se te van en actividades, por ahí, qué sé yo. Depende de lo que elijan, ¿entendés? Sí, sí, sí. Algo de indumentaria, protección, ¿viste? Como va todo por temporada, pero, si tenés unos, ponerle unos 1.500 entre los dos chicos al año, tenés. De una. Sí, sí, bueno, son casi 100 dólares más al mes, o sea, está contemplado dentro del trabajo de los padres. Eso es lo importante, es lo que mencionaste, de que con 40 horas se puede. Sí, se puede. Para andar bien, mínimo, a ver, uno que trabaje 40 horas y otro 20, vas a andar bien, pero vas a estar un tanto, siento que vas a estar un tanto por ahí un poco ajustado. Ya trabajando 40 y 40, ya va a estar mucho más holgado. Y depende también, no es lo mismo un sueldo básico, ¿no? No, eso te iba a preguntar, por más o menos andando por la media nacional, que ni hablar si ganás más, ¿no? Claro, si tenés una visa de trabajo y estás en la media nacional, 30 dólares, ya si sos un poco más profesional y depende también tu inglés y cómo negociés y tu experiencia, va a estar un poco más arriba. Por eso te digo, pero con que trabajen los dos 40 y 20, va a andar bastante bien, no va a tener mayores oles altos. Después el auto, acá el auto, qué sé yo, el petróleo, el combustible, todos por ahí dicen que es muy caro, ¿no? Bueno, de seguro tenés, depende de qué seguro hagas, pero rondás entre los 40, 60 dólares. Sí, de eso tengo, tenemos bastante info porque hemos hecho muchos videos con respecto al auto y hay un montón de gastos que uno no tiene en cuenta que tienen que ver con el cambio de las ruedas. O sea, cuando la UOF te sale mal, ¿no? De cambiarle las ruedas, de cambiarle la cosita a la otra y son 100, 200, 300 que no se van teniendo en cuenta. Eso se, mientras más autos tenés encima en la casa, más caro. Cambiás un limpia para brisa que tiene los wiper y te son 100 dólares. Sí, sí, sí. Algo súper básico, muy importante. ¿Entendés? De una, sí, sí, lo sé. Un service, hicimos un service y salió casi. Sí, 120. Ah, bueno, sí, está más caro. Sí, depende. Sí, pero... ¿Y él tiene auto Estefano o usa el de ustedes? Tenemos dos autos, ¿no? Ajá. En rigor de verdad que es, porque... Claro, con la camioneta. Tengo la van, que la uso. Él usa su auto, pero bueno, ya está trabajando y él como que de a poco se va haciendo responsable de sus cosas. ¿Qué eran? Empezar a pagar su gimnasio, su teléfono celular y esas cositas como para que vaya adquiriendo lo que es la vida adulta. Claro. De hecho, acá impulsan mucho eso. Desde muy joven, empezaba a trabajar. Y, por ejemplo, él fue a averiguar, él quiere intentar ser piloto. Le gustan ser piloto de helicóptero o de línea aérea. Y le dijeron que vaya primero a trabajar, que haga experiencia de vida y que vuelva quizá a la escuela de piloto con 21 o 22 años. Ajá. En tres lugares distintos, en tres escuelas distintas le dijeron así. Qué bueno. Porque primero formaste afuera, conocí cómo es todo y después volvé y empecé a estudiar. De alguna manera. De eso nos llama un poco la atención. Sí. Está bueno, está bueno. Porque creo, bueno, a nosotros, al menos en nuestro país, viste, a los 17, bueno, anda a estudiar, anda a estudiar y no sabes qué, viste. O sea, es como que te dejo un poco de cara. Acá te mandan a trabajar. Está bueno que te dejen empezar. Te mandan a trabajar y eso está muy bueno. Inclusive lo veo muy positivo porque, por ejemplo, Estefano trabaja para Mitter Team. Ajá. Y su compañera de trabajo, una de las compañeras de trabajo, tiene 84 años y trabaja full time. Sí, sí. Porque la señora se siente bien. Se siente bien, se quiere estar activa, quiere estar en contacto con la gente. Y creo que es un ejemplo para un pibe de 17 años, que va a decir, 84, 20, está trabajando. Pero lo hace para sentirse bien. Sí, 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 eso lo hemos visto. Para no estar solos también, o sea, como para no creer que se está terminando la vida, viste. Ese caso trabaja 8 horas la señora, pero hay gente que trabaja 3 horas, 4, por ahí hace un par de horitas a la mañana, por ahí a la tarde. Y lo hacen más por una cuestión de estar en contacto con gente, por relacionarse con... Sí. ...comunidad y no estar encerrado en la casa. Sí, de una. Bueno, bueno, qué lindo. Bueno, mirá, nos quedan, hay unos minutos para terminar. Quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emigrar? Con familia es muy distinto que hacerlo, por ahí, vos que desde hace muchos videos de Working Holiday, es bastante distinto. No es lo mismo emigrar que hacer una Working Holiday, ¿eh? Totalmente. Considero que hay que hacer un buen plan, ¿no? Siempre recuerdo que algunos dichos del INAH, que no es teletransportarte a través de las redes a otro país. Considero que tenés que tener un fondo económico, porque siempre surge algún imprevisto o algo, y necesitas contar con algún respaldo económico, porque si no, después el nivel de estrés se lleva mucho. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, cuando empezás a gastar en dólares y venís de una situación como de Argentina, ¿no? Que pagás todo por semana, que el costo de vida es caro, entonces, considero que es sumamente importante armar un buen proyecto, tener el plan A, B, C, ¿no? Hacer una red de contacto, a mí eso me funcionó mucho. Sí. Tener conocidos por todos lados antes de llegar. Entonces, vos llegás y tenés a quién consultar cosas que por ahí no sabés cómo resolver, o que por ahí son muy distintas a la hora de rentar una casa o algo. Entonces, nada, armar un buen plan, estudiar un poco sobre el tema, no llegar sin información. Yo considero que tener la información de antemano, en mi caso, es un gran punto a favor. Sí, tal cual. Bueno, es algo que digo mucho. Lean, infórmense antes de venir. Sí, yo me pasé por la página de Inmigration 20 veces, me recorrí la ciudad por Google Street View todo el tiempo, dónde estaba el hospital, la policía, los centros de salud, cuál era el mejor barrio, googleé muchas casas desde Argentina, leí acerca de Nueva Zelanda muchísimo, ¿no? Lo sé. Lo sé. Por ahí, bueno, eso lo que me hace es que después sea todo un poco más, venga un poco más, más relax. Si no, cuando, cuando han sido gente que llega acá, que hay muchas familias de Argentina acá en Inmercado, muchas, con familia, ¿no? Y cada uno hace un proceso distinto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es un proceso distinto porque los chicos tienen una edad diferente, son profesiones distintas, por ahí más demandadas, menos demandadas. Entonces, cada uno tiene un proceso distinto. La verdad que como challenge es impecable, no puedo decir, es algo que está muy bueno. Bueno, salir de la zona de confort y experimentar y ver otra vida. Afortunadamente hoy está mi mamá acá y es como que ahora entendió la locura de decir, che, se fue la familia. Se fueron, sí. Estaron todos acá, se fueron, cómo estarán pasando, mil preguntas que se hacen del otro lado del cable cuando uno le cuenta un poco cómo vive. Ahora que está acá, termina de cerrar toda la idea, claro. Sí, sí, sí. Eso le pasa al 100% de los padres que vienen a vernos. Claro. Me alegro. Sí, de hecho mi suegra el otro día me dijo, nosotros, cuando ustedes se fueron, yo no podía creer y cuando vine acá me quedé tranquila. O sea, un año después. Así que, bueno, igual disfrutar a tu vieja porque es increíble que esté de este lado y que también la paz mental que uno maneja se la transmite, ¿no? De decir, estamos re tranquilos, entonces vos te quedás tranquila también, ¿viste? Claro. No, después, qué sé yo, todos son desafíos, nuevos desafíos. Qué sé yo, obtener una licencia a conducir, obtener pequeñas cosas, dar pequeños pasos, la verdad que está bueno. De manera. Entonces, todos hemos tenido que pasar por el proceso estresante de hacer el teórico de la licencia a conducir, que por ahí en la Argentina es algo como que es un poquito y ya está. Sí, ya está, de buena. Acá hay distinto. De buena. Entonces, que el práctico, que el inglés en el medio y la comunicación. Entonces, todo le pone un picante ahí, un plus, que lo hace muy interesante. Al menos al que le gustan los desafíos, está bueno. Sí, sí. De buena. De buena. Bueno, bueno, te agradezco muchísimo, Dieguito, el aporte. Hace dos años estábamos hablando a distancia, ahora estás acá, compartiendo la experiencia que me dieron muchas ganas de volver a hacer estos videos. Y demás, obviamente, está decirle a la gente que se animen y que, bueno, que lo que necesiten preguntar siempre vamos a tratar de apoyar desde donde podemos y saber que es nuestra experiencia, que es única, que no se va a repetir, pero que sí puede ayudarte a tomar decisiones, tal vez, de decir, bueno, damos ese paso o no, ¿no? Así que, bueno, te agradezco, te agradezco muchísimo. Dale. Estamos en contacto, entonces. Bueno, bueno. De buena, por supuesto. Y a los que están por ahí nos vemos en la próxima entrevista. Chau, chau. Gracias. Gracias.